Soy tronco cansado que se lleva al río donde un pito güey imagina el nido largo lo que tengo por seguir a flote que me lleve el río, el recamalote lo que el río hace mi amigo soy, pirejata, soy pirayú que ya vendrá soy lo que fui, comprenderás si no sentís, no entenderás lo que el río hace la muerte me sigue pero estoy naciendo soy Paco brillando soy el sol que nace el agua, su furia, sus garras marrones me arrastran al fondo donde no hay razones lo que el río hace mi amigo soy, pirejata, soy pirayú que ya vendrá soy lo que fui, comprenderás si no sentís, no entenderás lo que el río hace si nos alcanzara aquel ser que fuimos nos sería extraño tal vez lo abracemos tal vez lo ignoremos y así seguir siendo lo que ahora somos lo que hace el río lo que el río hace mi amigo soy, pirejata, soy pirayú que ya vendrá soy lo que fui, comprenderás si no sentís, no entenderás lo que el río hace como dicen Paula y María Marul las palabras viejas las que no dijimos viven todavía las que no escuchamos se pronunciarían lo que el río hace lo que el río hace las que no escuchamos Gracias por ver el video.